vamos a hacer esta guía para saber dónde poder ir cuando tengamos que hacer los combates de arena vale empezamos a entrar ante la antigua y vamos por aquí y 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 tenemos que tener cuidado porque siempre hay que ir aquí a los de donde está el puente por ahí no, siempre por donde está el puentecito este guau, como se ve esto y y tenemos que entrar por ahí, por la cancela esa hay que tener cuidado porque hay dos cancelas, aquella de allí, de la izquierda, no y esta cancela es para entrar a una zona que es una zona de pvp para niveles 80 y demás entonces siempre hay que coger y entrar por aquí barrio noble de tarantiga y y y y y y y Gracias. Aquí, llegando aquí Hay que buscar Una cosa en el mapa, a ver Elumida, la torre Para arriba Aquí hay que Buscar lo que es Taberna del Miliciano, ¿vale? Así que seguimos por aquí Y por aquí Bueno, pues aquí la tenemos Tenemos que entrar aquí Taberna del Miliciano Para hacer nosotros lo que es Nuestro combate en arena ¿Vale? Entramos Y a ver lo que vemos ahí A ver, una vez que estamos aquí dentro Tenemos que hablar con Con este Con Luco Luco es el que nos da Una misión Una misión que Yo no lo voy a hablar con él Porque ya la es Esa misión Pero este tío Luco Nos da una misión Para venir A matar a un personaje Que hay aquí arriba Aquí Se sigue por estas escaleras A ver A ver Aquí no es Vale, aquí tampoco Aquí tampoco Aquí está Entonces nos pedirá El Luco De abajo Que matemos a este ¿Vale? Entonces Pues vamos con él Para aquí y para acá Y hay que pegar con él Matarlo Y este Aquilus Nos tiene que dar una llave Para abrir El sótano que hay abajo Para entrar en arena Volvemos por las escaleras A ver Aquí Y hablamos con De nuevo con Luco Ya podemos entrar ahí Este personaje Que vemos aquí con Con la exclamación Para dar una misión Con este no hay que hablar Ni con Marco Hay que hablar con Luco Y ya podemos entrar Nada más entrar Nos encontramos aquí a este El anunciante Con este Con este tenemos nosotros que hablar Para coger Misión La cogemos Y aquí Aquí En el goc de arena Hay que dar doble clic ¿Vale? Para que se nos abra Los portalones Esto que hay aquí Que es donde salen Pues Bestias Y Monstruos con los que tenemos Que ir usando Y Una vez acabado Volvemos Volvemos otra vez Al anunciante Aquí a este Volvemos a coge misión Volvemos aquí Le damos de nuevo Argon de arena Esperamos de nuevo Esperamos de nuevo que salgan Enemigos Los matamos Y volvemos de nuevo Otra vez al anunciante Así Una y otra vez Hasta que lleguemos Al punto En que no podamos Seguir matando bestias Ni enemigos Porque nos exigen Pues más nivel Y En fin Este Aquí este sitio Es el sitio Donde tenemos que ir Hacia arena Voy a coger yo Una Una misión No debería No debería Porque yo sé De que no voy a poder ¿Vale? No voy a poder Hacen que voy a coger yo Una misión Para que Podáis ver Al anunciante Le dais aquí Busco un Desafío Siempre Busco un desafío Le dais Estoy preparado Le dais aquí ¿Ve? Nueva misión Vamos a intentarlo Yo creo que no voy a poder Pero Es más que nada Para que ustedes veáis Como va el tema Aquí Vale ¿Lo veis? Como se cerran las cancelas Y ahora se abre Hecha por ejemplo De el medio A ver A ver Cómo me va Yo creo que no voy a poder A mayor Lo sabía Lo sabía Que yo no iba a poder Pero bueno Más que nada Es para enseñaros Lo que es la mecánica La mecánica De De jugar aquí en arena En fin Nos deja aquí mismo En el mismo lugar ¿Veis? Aquí hay que hablar Con este tío Y Y nada Me iba a dar los bufos Vamos a invocar A los compañeros Que es una cosa Muy buena Que tiene Es una cosa Muy buena Que tiene Este personaje El negromante En el que Puedes invocar Hasta once Compañeros Vale Vamos a invocar Un par de esos Más Vale Completo Bueno pues ya sabéis Cómo va el tema Habláis con El novote Este de aquí El anunciante Y venís aquí Le dais Al bombo este Y al usar Cuando acabéis Misma operación Misma operación Hasta que ya os pase Como pues Me pasa a mí Que me pide más nivel Para poder Seguir Yo Para adelante Con el tema Con el tema De la arena Vale Ya una vez Que no podáis Pues Le dais aquí Y salimos Y salimos Y salimos Y salimos Y salimos Y salimos Vale Y volvemos A salir De la taberna Hacia el barrio Noble De Tarantia Pues muy bien Prácticamente Lo que yo quería Explicar era esto Vale Hace una guía Para que todos Sepáis Donde venía A la hora De hacer Vuestros combates Que pertenece A las misiones Principales Que hay que hacerla Son prisiones Básicas Para cada uno De nuestros personajes Y es venirse aquí A la taberna De milicianos Y barrio Noble De Tarantia Vale Pues nada Hasta aquí Llega el tutorial Guía Y espero que Pues Os haya gustado Adiós No No No